¡Hola a todos chicos y chicas de Badejuegos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos como cada mes a la sección Noquea la Crisis donde os comentamos las ofertas más jugosas en cuanto a la deseada relación precio-calidad. Jugar por un precio no abusivo es posible. Comenzamos hablando de Bioshock Infinite, una de las obras maestras de lo que llevamos de año. Y es que Rational Games nos pone bajo la piel de Broker DeWitt en el año 1912 bajo una maravillosa ciudad flotante llamada Columbia. Un shooter en primera persona que nos dejará helados gracias a una maravillosa e intensa historia. Su precio ha sido rebajado en apenas dos meses hasta los 39,95€ sus versiones para PlayStation 3 y Xbox 360 y 29,95€ su versión para PC. Doska Games también ha rebajado el precio de su juego de lucha libre WWE 13, el cual lo podemos encontrar por 19,95€ tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360. Y es que se trata de un imprescindible estilo a nuestro de armar porrazos a diestro y siniestro con nuestros personajes favoritos. La cosa con la compañía norteamericana no acaba aquí, ya que Doska Games también ha rebajado el precio de la edición coleccionista de Borderlands 2 llamada El Cazador de la Cámara. Esta edición de uno de los mejores juegos del año 2012 incluye un montón de extras donde destaca la figura del cabezón Marcus Kinkaid. Esta edición tiene un precio de 29,95€ en PlayStation 3 y Xbox 360 y es que sin duda una ganga de edición especial. La cuarta oferta del mes corresponde a las colecciones en HD tanto de Zone of the Enders como de Silent Hill. Cada colección de Konami tiene un precio de 9,95€ por lo que si queremos disfrutar de cuatro de los mejores juegos de PlayStation 2 por parte de Konami, lo podemos hacer por un precio inferior a los 20€. Antes de encarar la siguiente generación de consolas, siempre es conveniente echar el ojo a la anterior de la que estamos para encontrar esas joyas que nos hemos dejado por el camino. Y si no queréis pagar un solo céntimo por jugar, la opción gratis de este mes es Ragnarok Online 2. Este MMORPG free to play nos sitúa en la siempre encantadora mitología nórdica donde tendremos que elegir entre un alquimista, un artesano, un herrero o un chef. Dicho título, como decimos, está de manera completamente gratuita en la plataforma digital Steam, por lo que no te lo puedes perder. Estas han sido, en nuestra opinión, las cinco ofertas más destacadas de este mes, y es que desde Badejuegos creemos que el precio y la calidad no están unidos, simplemente hay que saber buscar. Hasta el mes que viene, jugones. Estas han sido, en nuestra opinión, las cinco ofertas más destacadas de este mes, Estas han sido, en nuestra opinión, las cinco ofertas más destacadas de este mes,